Un gran invitado, un amigo de muchos años, un fajador de la salud en nuestra provincia de San Pedro de Macorís y más que decir que un hombre que se ha empeñado en resolver todos los problemas del hospital Antonio Musa. Antes, quiero decir que nosotros estamos a través de una red de medios en este espacio que incluye Extremo Channel, Extremo Premium y Extremo Radio para que la gente pueda compartir con nosotros todas estas informaciones. Y además puede entrar a nuestra página de YouTube, suscribirse para que se entere de todas las informaciones que vamos a pasar en el día de hoy. Así que ya lo saben, vamos a compartir desde ahora y durante un buen ratito con el Dr. Gabriel Rubio que está por aquí con nosotros. Bienvenido a Extremo Channel. Buenos días Pérez Guante, realmente un saludo especial a San Pedro de Macorís, a la región este del país y un saludo a Joan que está por ahí en la cabina. Para nosotros es un gran honor estar aquí compartiendo estos minutos con usted. Doctor, hacía mucho que yo estaba por atraparlo a usted, como dicen, porque queríamos saber cómo encontró el Musa y cómo va el Musa. Vamos a comenzar por ahí para entonces hablar de cada uno de los puntos que tenemos. Bueno, el Musa, en primer lugar yo estoy predicando que necesita amigos. Y cuando digo amigos es porque necesita de la mano amiga del pueblo de San Pedro de Macorís. No sé si usted recuerda que cuando vino el presidente de la República, doctor Luis Abinader Corona, pues tuvimos el placer, el compromiso de mostrarle el hospital justamente como lo encontramos. Y encontramos un hospital en deplorable condiciones en todos sus aspectos, en todas estructuras. Y realmente conseguimos un hospital con una condición precaria, una condición difícil. Prácticamente un hospital que estaba prácticamente para cerrarse. Y toda esa inversión que anunciaron, toda esa cosa que yo vi que a cada rato iba en comisión. Y ahora si el Musa, le metimos, no sé yo, cuántos millones, todos esos millones. Bueno, yo espero que esta acción pública pues toque el Musa. Y realmente el pueblo sepa en qué se ha invertido unos 400 millones de pesos, casi 400 millones de pesos, en la remodelación y de la adecuación de este hospital. Entonces nosotros entendemos que en cualquier momento pues el pueblo debe saber. Porque realmente encontramos un hospital que a pesar de esa inversión millonaria, realmente ese hospital estuvo o aún está en mala condición. O sea que yo entiendo que un hospital que se ha invertido casi, casi 400 millones de pesos, no exhibe realmente lo que el pueblo espera. De tal manera que, como le digo, eso no son cosas mías para dar esa información. Pero yo creo que sí, el pueblo debe saberlo. Y debe saberlo y eso debe investigarse realmente. Nosotros no somos lo llamado a hacer denuncia alegre, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo decía que cuando se combata la corrupción, cuando se combata la corrupción, automáticamente el pobre, voy a hablar del pobre, van a sonreír, por lo menos van a sonreír y van a comer arroz y habichuelas dos veces al día. Entonces yo creo que eso es parte del saneamiento que hay que hacer en esta sociedad. No solamente en el Hospital Musa, sino en la sociedad dominicana. Entonces yo creo que llegó el momento de ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, porque yo creo que aún, aún el golpe ha sido tan fuerte, tan fuerte, que aún no nos levantamos. O sea que es una situación difícil. Inclusive, ese hospital, recuerde que nos visitó el señor presidente de la República, no ha visitado Mario Lama en múltiples ocasiones, las autoridades de aquí, de San Pedro de Macorís, Nelson Arroyo, Araceli Villanueva, Luis Gómez, el primo, o sea, esa avalancha de personalidades, el doctor Pedro Claston, el doctor de Los Santos como regional y provincial de salud, pues hemos estado justamente en un solo grito, porque yo creo que es tiempo de que el hospital regional, doctor Antonio Musa, respire y se levante. Se levante justamente como el águila, cuando el águila llega a los cuarenta y tantos años, pues ya está vieja, pero si logra hacer el cambio necesario, automáticamente emprenderá el vuelo otra vez. Y eso es lo que necesita el hospital Musa. ¿La emergencia sigue trabajando bien? Yo decía cuando vino el presidente, la emergencia luce bonita, luce bonita, pero se trabaja con mucha precariedad. ¿Cómo va a ser? Seguro que sí. O sea, se trabaja con mucha precariedad porque el problema es que una emergencia de verdad es una emergencia que debe tener todos los powers del lugar. No es menos cierto que no está mal de todo, pero no hace falta muchas cosas. Entonces, a pesar de que esa emergencia fue inaugurada, que creo que es parte de lo poco que podemos recibir como logro de ese hospital en la gerencia pasada, como otras áreas que realmente están habilitadas, pero con una situación un poquito difícil. Es lo que le digo, nosotros a veces nos critican porque yo digo que al pueblo de San Pedro de Macorís no se le puede dar espejo por oro, porque realmente somos seres humanos y somos seres humanos que necesitamos una respuesta bien positiva. Entonces, hemos criticado que, por ejemplo, esa remodelación que hasta hoy se ha hecho, que entendemos que es más o menos un 25, un 30% de lo que debe ser, porque es un hospital que esa inversión, yo creo que, yo no soy ingeniero, pero esa inversión es capaz de hacer muchas cosas en un hospital. Inclusive, darnos una reestructuración con una arquitectura real. Si usted observa el hospital, por ejemplo, las puertas donde hace acceso a áreas de importancia, por ejemplo, preparto, cirugía, la misma emergencia, usted observa que los materiales que están puestos ahí son de muy mala calidad, de muy mala calidad. ¿En la emergencia? Seguro, por ejemplo, las puertas. ¿La etafa? Yo no sé si eso es etafa, yo soy abogado, pero realmente no, no debe ser, no debe ser. Inclusive, yo he visitado algunos hospitales de Santo Domingo, por ejemplo, la Plaza de la Salud, que realmente tiene una estructura perfecta, unos materiales que hay que verlo, hay que observarlo, para decir, wow, pero qué bien está construido este centro. Entonces, yo creo que San Pedro de Macorís, la región este del país, merece, merece un hospital, no como está el Musa o como se piensa hacer, sino una reorientación en la reconstrucción, en la remodelación y el adecuamiento de ese hospital. Inclusive, yo voy más allá, inclusive yo quisiera pedir al Presidente de la República, inclusive así lo hemos manifestado a Mario Lama, a los ingenieros, a todo aquel que tiene que ver con esta gran obra, que cuando nosotros estamos listos para recibirlo, que recibimos realmente lo que se llama, o lo que queremos, la Ciudad Sanitaria del Este. No el Musa como tal, sino que inclusive se construya un pabellón para un sector olvidado de la región, y posiblemente del país, que es la población psiquiátrica. O sea, usted observa que somos demandados, que somos calentados, que somos subidos a las redes por pacientes que andan deambulando por la calle. Yo soy de lo que creo que eso debe corregirse, no solamente a nivel del Este, sino a nivel nacional. Porque creo que este mal es un mal de salud, es un mal del Estado, que yo creo que hay que enfrentar con responsabilidad, porque realmente hay muchos de estos pacientes que pueden reinsertarse de una forma ideal al sistema de vida normal. Entonces yo creo que por ello hay que luchar. Doctor, me gustaría saber cómo están los equipos que dispone el Hospital Antonio Musa, que tienen que ver con la parte de la tomografía, rayos X, que he sentido que hay muchas quejas de alguna persona por el tema del seguro, que a veces porque el presidente ha instruido para que todo el mundo pueda tener acceso, y a veces la gente va al hospital y no le dan el servicio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Primero, permítame decirle que creemos que hemos sido el director con más suerte en la historia de la dirección de ese hospital. Primero, nosotros tenemos el apoyo del presidente de la República, que tiene el Musa dentro de su cerebro. Pero además, contamos con un director nacional, el doctor Mario Lama, que está comprometido, inclusive yo creo que ha visitado el Hospital Musa en muchas ocasiones, y nos da mucho aliento. Pero permítame decirle que Mario Lama, nuestro director nacional de salud, pues nos trajo hace más o menos quizá un mes, unos 12 millones de pesos en equipos modernos y de punta. Por ejemplo, nos trajo cuatro máquinas de anestesia nueva, cuatro equipos de aspiradores nuevos, electrocauterio 4 nuevo, dos lámparas quirúrgicas, bandejas quirúrgicas, nos trajo un equipo moderno para sonografía en emergencia. Nos trajo un equipo moderno que cuesta más o menos 3 millones de pesos de ecocardiografía. O sea que el Hospital Musa se encaminó y se está encaminando a nosotros dar una respuesta de un servicio de calidad. Porque realmente cuando nosotros recibimos el hospital teníamos máquinas de anestesia que yo le decía a los anestesiólogos, bueno, hay mucho problema. Y gracias a Dios, Mario Lama escuchó nuestro clamor, escuchó nuestra súplica, y déjeme decirle que no solamente en el Hospital Regional, el doctor Antonio Musa ha hecho una inversión millonaria de equipos médicos capaces de resolver gran parte de los problemas de salud de la región este del país. De tal manera que eso es importante que el pueblo sepa, que contamos con esos equipos a nivel del hospital doctor Antonio Musa. Ahora, usted me hizo una pregunta clave sobre quejas que hay en el hospital Musa con relación al resonador y, sobre todo, al equipo de tomografía. ¿Qué está pasando con el tomógrafo? ¿Qué está pasando? Mire, aquí pasa, no sería un problema, pero pasa algo que a nosotros también nos preocupa, porque yo sé que la población espera del Hospital Musa un servicio gratuito, gratuito, hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, llegamos al hospital hace unos ocho meses y había un acuerdo con el sonógrafo y el sonador hecho por la administración pasada. Un acuerdo que, lamentablemente, estuvo y está aún. ¿Qué significa eso? Que tanto el tomógrafo que es del hospital, el resonador que es de ellos, es una compañía llamada, es una compañía de, se llama, ¿cómo se llama? Bueno, una compañía, una compañía privada que opera dentro del hospital Musa. ¿Qué está pasando? ¿Usted fue que contrató a esa compañía? No, 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 no. Esa compañía se contrató en la administración del doctor Guillermo Hernández, que sería bueno que él explique un poquito de eso. ¿Y eso es legal? ¿Y eso está correcto? Bueno, esos acuerdos, esos acuerdos se hacían. Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que los hospitales deben, los hospitales que no tengan un sonógrafo, pues debe darse el servicio. ¿En qué condición lo dan? Bueno, realmente el hospital cuenta con, el resonador cuenta con ARS. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, que es una ARS nuestra, que ejerce NASA Contributivo, también el suciado, también ellos lo toman, igual que nosotros lo estamos tomando. Por eso hay una diferencia mínima, pero muchos pacientes, que eso es quizás el meollo del asunto, que se les indica una resonancia magnética o una tomografía, ellos corren porque no hay dinero, el país está en crisis. Entonces, cuando ellos van al Musa, Van al director, Van al Musa, y déjeme decirle algo, todo aquel, porque eso es bueno decirlo también, yo he decretado en el hospital Musa que nadie, nadie puede irse o puede detenerse por un estudio, y así está de acuerdo los directivos de ese departamento. Yo he decretado que hasta ahora no es posible que un paciente se vaya del hospital Musa sin un servicio, no importa que sea público o que sea privado. Yo he dicho, si el paciente puede pagar esa sonografía o esa tomografía, que la pague. Pero si no tiene dinero, es una responsabilidad de nosotros, del Estado, brindársela. Ahora, es un problema que hay, que hay que resolverlo. Nuestro director nacional conoce el problema y lo está analizando, porque no es menos cierto que en los hospitales hubieron estos acuerdos, y eso hay que respetarlo porque eso es legal, hasta que se haga una remodelación de esos contratos. De tal manera que eso es lo que está pasando en el Musa con relación a esos dos servicios, de resonancia magnética y tomografía, que no es, esos equipos no pertenecen directamente al hospital. Por eso existen esas quejas. Ahora, públicamente yo digo por aquí, que cualquier paciente que no tenga recursos económicos, no importa que sea blanco, rojo, colorado, morado, que tenga cédula o no, tiene por obligación que hacersele cualquier estudio que disponga el hospital. Y otra cosa también, nosotros hemos tenido algunos problemas en los últimos tiempos, que eso es bueno decirlo, yo he dicho, no voy a hablar nada mentira del hospital. Y he dicho que la misma prensa, lo más que me interesa a mí es que digan los malos. Como dijeron muchas veces del vertedero que, déjeme decirle que también... Ya lo limpiaron el vertedero. No, no, eso está cerrado. O sea, eso era un cáncer que teníamos en el hospital Musa heredado. ¿Cómo resuelven lo de la basura? Ya, gracias a Rafa PC, gracias al equipo político, gracias a Nelson Arroyo, a Raceli Villanueva, a Luis Gómez Benzo, al presidente de la República, o sea, todos nos unimos, pero sobre todo a Rafa PC, que ha estado mano a mano con nosotros. Por eso yo le digo que nosotros hemos sido un director con mucha suerte porque está con nosotros Rafa PC, está con nosotros el equipo político, está con nosotros el presidente de Indotel, el doctor Nelson Arroyo, que inclusive nos trajo un servidor y nos ofreció que lo estamos esperando unas 10 computadoras, que nos van a donar al hospital, porque realmente encontramos un hospital con 150 pinches y estamos tapando y tapando y seguido se vacía porque no es fácil. Entonces, es importante que el pueblo sepa que nosotros estamos enfrentando cada uno de los problemas del musa y por ejemplo, ese lugar que era un cáncer, había anchivo, había mucha basura, lamentablemente el sector del barrio México traía basura al hospital, tuvimos muchos inconvenientes, eso estuvo en las redes sociales que yo espero que ahora el que lo subió que tiene una foto y lo suba ahora a las redes sociales y diga por fin ya el musa resolvió un problema de antaño, un problema que teníamos ahí por siempre, de tal manera que es importante que el pueblo lo sepa y vamos a seguir conversando, ah, bueno, ahí lo veo en pantalla, mire qué bonito, mire qué bonito, óyame, yo creo que esto es espectacular, realmente, observe, observe que esa franja, esa pared, esa puerta y cuando la veo, veo a Rafa Pesé, mire, yo creo que a César lo de César y a Dios lo que es de Dios, nosotros hicimos, diríamos una cruzada porque duramos siete meses con un dolor de cabeza extremo y déjenme decirles que ya se me quitó porque ese era el acetaminofén de nosotros y gracias a Dios algunos inconvenientes porque esa puerta pues trae algunos inconvenientes con los transeúntes, con los médicos, las enfermeras pero yo creo que vamos tiene que dar la vuelta para entrar tiene que dar la vuelta pero déjenme decirle algo estamos contemplando poner un un puesto ahí por lo menos de siete de la mañana a cinco de la tarde estamos contemplando eso fueron los presos que le pusieron eso no, no, déjenme decirle también que sí, seguro seguro que esos esos arreglos también la fortaleza a nombre de su comandante y y eso los directivos que que dirigen justamente esta gran institución pues están también a servicio porque eso es importante decirlo que ellos están también mano a mano inclusive nos han ofrecido nos han ofrecido el apoyo contundente para mantener la limpieza porque ese hospital óyame no ha sido fácil no ha sido fácil déjenme decir no ha sido fácil pero gracias a Dios y gracias al apoyo pues estamos trabajando por ejemplo si hablamos del hospital porque son tantos temas yo digo lo siguiente el hospital maestro es lo único que tenemos el hospital Musa es el mejor centro médico del este el mejor y hago un reto que alguien me diga que no bueno yo le digo que el mío es el mejor es el regional y con todas las limitaciones que tenemos yo le digo lo siguiente si a usted le duele el pecho vaya a la emergencia del Musa que ahí hay un equipo de emergenciólogo y vamos a saludar por este medio Araceli Bastardo que que ha estado también mano a mano con nosotros y ese equipo pero déjenme decirle que dentro del hospital nacen ocho diez doce niños todos los días todos los días pero se hacen cirugía de alta de alta envergadura todos los días o sea es el hospital donde el cirujano está dentro del hospital es el hospital donde el pediatra está dentro del hospital es el hospital donde el el obstetra está 24 horas anestesiólogo y es el hospital que el que llega con una puñalada o un balazo o un infarto ahí está el médico de tal manera que hay que darle el crédito necesario pero sin sin afición es lo mejor que tenemos y el musa óyame cuando dios logre ayudarnos continuar ayudándonos más y vamos y recibimos ese hospital déjenme decirle que será el hospital más moderno de no voy a decir del país porque hay otro que hay que darle su saludo pero realmente vamos a tener un hospital moderno un hospital y déjenme decirle ojalá que no que el presidente de la república contemple lo que hemos pedido para San Pedro de Macorís que es el pabellón para los enajeados mental o estos estos pacientes doctor vamos a hacer una pausa para seguir a través de extremo premium y youtube y vamos a seguir con la programación regular de extremo channel hacemos la pausa y venimos para hablar de los demás departamentos del hospital Antonio Musa ok bien continuamos aquí con el programa ya lo saben tenemos el doctor Gabriel Rubio director del hospital Antonio Musa acaba de hacer un desafío y dice que el hospital Musa es el hospital el mejor hospital que tenemos en todos estos contornos y toda esta zona pero que hay que el presidente tiene que dar un apoyito ahí para mejorar una serie de cosas ya hemos estado hablando del área de las de la tomografía de la placa como ha venido funcionando la limpieza sobre todo del área del vertedero que tenía el hospital Antonio Musa la emergencia y ahora nos gustaría doctor compartir con usted como están funcionando los pabellones el de ginecocentricia el de ortopedia como va funcionando cada uno de sus departamentos mire el Musa yo he dicho que el departamento de ginecocentricia con su escuela con su residencia igual que medicina familiar pues eso nos llena de orgullo decir que es un hospital escuela ¿cuántas residencias tienen? una tres ahora inclusive estamos con emergenciología ajá ginecocentricia y medicina familiar esas tres hasta ahora estamos contemplando ver como podemos hacer la diligencia para abrir otras por ejemplo pediatría o anestesiología yo sueño como decía Inés Bryan yo tengo un sueño y es que hay que pensar en grande y pensar en el pueblo y pensar en la gente y yo digo que el Musa debe convertirse en una ciudad sanitaria debe convertirse en una ciudad sanitaria recuerde que esto es una región que tiene provincias y toda esa provincia nosotros tenemos la obligación que es recibirlo porque así nos da la orientación el protocolo y la red única de salud de tal manera que el hospital regional doctor Antonio Musa es el centro que debe ser referido toda la región y recuerde que la gran mayoría de esos hospitales pues cualquier paciente que necesite una cirugía con otra tecnología porque esos hospitales están preparados para enfrentar posiblemente no una emergencia de un tercer nivel o no tiene cuidado intensivo nosotros somos los responsables pero realmente tenemos limitaciones igual que los hospitales porque recuerde que ese hospital tiene 20 años y está en un proceso de remodelación de más de 7 años eso comenzó en el 2013 o más allá y aún el hospital está chico o sea las áreas son pequeñas ahora cuando hablamos del departamento de ginecotetricia eso está bien de pediatría y pediatología está bien recuerde que esos son los dos departamentos no solamente del hospital Musa sino a nivel nacional que son vistos por el mundo por la OMS por la OPS o sea pediatría o más que pediatría el departamento de pediatología y el departamento de obstetricia porque son indicadores de salud son indicadores de desarrollo cuando hay un aumento de la mortalidad materna el país está mal entonces ahí nos enfocamos a evitar en todos los niveles que esto ocurra ahora ese departamento funciona bien el departamento de pediatría funciona bien el departamento de pediatología funciona bien obstetricia que no se diga el departamento de cirugía ahí tenemos a Hugo Hattling que es el jefe de departamento hace un tremendo trabajo a pesar de ya que está un poquito cansado como yo pero sigue como un cañón el departamento de ortopedia es importante es importante hacer aquí un stop en el camino cuando llegamos al departamento al hospital a eso había un desastre porque había un cambio de diríamos yo no sé qué cambio era que había seguro entonces qué pasa que había un montón un almacén de enfermo de ortopedia en el hospital Musa porque fueron trasladados los pacientes del pino que hoy es el hospital COVID al hospital Musa entonces cuando llegamos eso era un almacén y tuvimos que hacer alguna estrategia para que eso se resolviera y gracias a Dios gracias al doctor de la cruz y un equipo de ortopedas que hacen todo lo humanamente posible para resolver los problemas ya hoy contamos con un departamento de ortopedia con tecnología a veces nos ataca mucho porque le hace falta muchas cosas pero estamos en espera de eso de tal manera que ese departamento está funcionando que era nuestro dolor de cabeza hay problemas porque siempre habrá problemas pero si le digo a la población que confíen en el hospital regional doctor Antonio Musa que es lo único que tenemos es lo único que nosotros podemos exhibir como dueño sabía usted que usted es dueño del Musa pero usted no es dueño del Oncológico usted no es dueño de la Macorix usted no es dueño de la Franrimpeña usted no es dueño de la de León usted es dueño del Musa oiga esto porque hay que hay que predicar eso hay que predicar que el Musa es nuestro el Musa es que el pueblo debe cuidar en vez de desbaratar el Musa con crítica pues vamos a ayudarlo doctor una cosa que está pasando hay muchos casos de COVID usted sabe y el rebrote que nos ubicó a San Pedro del Macorix en segundo lugar déjeme decirle sobre el COVID el Musa no es un hospital de COVID pero si a veces llegan febriles exacto o sea a veces nos quedamos con algunos pero apenas hay ocho camas o sea que no es un hospital es un hospital como de tránsito pero si el pino si tiene el potencial para recibir todos los pacientes COVID del este bueno realmente ese dato del pino de las camas no la tengo exactamente pero ahora mismo hay una ocupación más o menos de un 43% o sea que no de un 35% cuando como dicen los diarios que no hay allá no hay cuidado intensivo en el pino bueno es algo es algo hay una unidad de cuidado intensivo una si pero como nosotros hay usted tiene cuatro creo que si nosotros tenemos una unidad de cuidado intensivo una porque recuerde hay ahora mismo una cuatro a cinco camas porque a veces cuando se nos llena pues improvisamos una o sea que tenemos ese juego ese rejuego ahora recuerde que nosotros aún tenemos esa debilidad o sea que no es que que tenemos una unidad por ejemplo en el en el en el en el una unidad modernísima de cuidado intensivo no porque recuerde que todas las áreas del musa son improvisadas óyame todas hasta que se termine lógico por ejemplo cirugía es improvisado intensivo es improvisado la maternidad es improvisado o sea todo seguro que sí porque eso que es lo que han terminado la emergencia nada más es solo bueno la emergencia y con materiales de mala calidad sí 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 no son buenos no son buenos entonces eso es lo que yo quiero eh yo sé que por esto eh eh somos víctimas de 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 mucha crítica porque me han dicho que yo no soy yo no soy ingeniero pero el problema es que yo nací eh de un papá que fue carpintero y un y un hermano que fue uno de los mejores maestros constructores del país y yo sé poner blog o sea yo lo pongo y yo sé poner el hilo seguro que sí no no ¿cuál es el presupuesto del hospital Antonio Musa? bueno eso es bueno también mire esa pregunta el el la subvención del Musa es muy poca igual que muchos hospitales nosotros apenas recibimos 2.3 millones de pesos que déjenme decirle que cuando se le pagan cuando se le paga a los a los que le debemos o a los que nos suplen a los suplidores eh automáticamente no 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 en 3 o 4 días ya no hay un centavo de eso y nosotros tenemos que manejarnos y gracias déjenme decirle otra otra gracias al al director nacional de salud que nos ha eh apoyado en una nos dio un millón de pesos eh ahora nos ofreció un millón y medio eso es un presupuesto que hay directamente el presidente de la república que que está interesado en que en que los hospitales como el nuestro que tiene dificultad pues no se no llegue a a colapsar eh y nos dan ese ese oxígeno ahora es importante eh conocer esto o sea eh el doctor Mario Lama ha estado ahí con nosotros y y déjenme decirle con mucha dificultad porque eh hemos tenido que que hacer estrategia para mantener los servicios de salud en ese en ese hospital y si usted observa eh posiblemente yo no puedo decirle estamos viendo en popa pero déjenme decirle tenemos ocho meses abierto full y en un hospital que se hagan diez cirugías que se que nazcan diez doce quince niños que se vean una trescientas quinientas emergencias diario un hospital que no hay un una unidad de intensivo vacía es un hospital que está funcionando porque yo creo que si vamos a decir todo lo malo del hospital pero vamos a decir lo bueno del hospital vamos a decir lo bueno que también es importante de tal manera que yo creo que el hospital doctor Antonio Musa se encamina a la excelencia se encamina no está se encamina a la excelencia no seguro que si seguro que si déjeme decirle algo sobre hemos tenido alguna dificultad en los últimos tiempos con el laboratorio pero gracias a dios yo creo que hoy cuando llegue al hospital eso va a estar resuelto tenemos hemos tenido también alguna dificultad con el voltaje del hospital sabe que eso que esa construcción tembló todo es algo que está a media todo y a veces un equipo baja la temperatura o sea no es fácil porque donde estamos por ejemplo el laboratorio es un área que no está habilitado todavía o sea estamos haciendo ninguna área no es su área bueno no 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 estamos como los pájaros sin nido pero se nos agota el tiempo usted es un hombre del campo usted le gusta el campo déjeme decirle óyame yo soy campesino seguro yo soy de una de una comunidad del Cibao lejos de Castillo Los Cafés y déjeme decirle voy a aprovechar ahora este momento yo me quedé en el Cibao el lunes y llamé señores yo me cogí el sueño no voy a ir a San Pedro hoy hagan lo que ustedes puedan que yo voy mañana al paso y óyame cogí mi vehículo y subí a lo último de mi carretera y me dio tanta pena me dio tanto dolor porque de los cafés de Castillo han nacido muchos intelectuales y de Castillo también de San Francisco Macorís también y que es una región que ha contribuido económicamente al desarrollo del país y déjeme decirle a mí yo no lloré porque porque no tengo la lágrima tan cerca de los ojos pero esa carretera óyame está intransitable y déjeme decirle que Castillo se declaró como la tierra del mejor cacao y los cafés mi tierra donde yo nací allá donde estudié en una en una escuelita que se llama Escuela Rural Los Cafés porque yo soy del campo yo amarraba jaiba como guineo eso es lo que me gusta entonces yo quisiera hacer un llamado por esta vía para que no solamente esa carretera de Los Cafés inclusive yo hablé del presidente de la república que yo estoy seguro que es difícil que él suba para allá pero yo quisiera un día que él que él se diga Rubio voy contigo y óyame y vaya inclusive donde nacimos pero sobre todo que yo sé que hay mucha presión hay mucho problema pero que en mi tierra en Los Cafés de Castillo esa carreterita se le haga a esa gente a mi familia porque no hay tantísima casa pero es un campo riquísimo no 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 muy difícil inclusive yo tuve que poner mi vehículo el 4x4 para subir hay una cuesta que se llama cuesta blanca óyame que eso yo iba a cero porque si le daba rápido posiblemente me desricara por un precipicio no 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 pero yo lo voy a invitar yo lo voy a invitar de tal manera que yo quisiera que eso se tome en cuenta como un poquito de carretera que va desde Cotuí a Pimentel que confíen en el Musa que confíen en nosotros y que sobre todo pongan todo el interés en nosotros porque somos los que estamos comprometidos con arrancarle a nuestro gobierno a nuestro presidente a nuestros políticos lo que el pueblo de San Pedro de Macorís merece necesita y la región este del país que confíen en nosotros que si Dios quiere lo mejor está por llegar muchas gracias hemos tenido al doctor Gabriel Rubio hablando del hospital Antonio Musa nos vemos la próxima calentando la mañana con Carlos Pérez Guante